Muy bien lo que ha hecho la Universidad de Magdalena, porque nos ha dado una colaboración para arreglar el salón de las mujeres, de nosotras. Logramos 157 millones 430 mil, más 1 millón 700 que se me pasó a mencionar en 65 bolsas de cemento que también se trajeron, o sea, que llegamos más o menos a los 159 millones de pesos. En tan solo tres meses, Uni Magdalena logró movilizar los corazones de los ciudadanos, empresas, estudiantes, docentes, contratistas, funcionarios y graduados, quienes unieron sus voluntades en un propósito común, devolverle la dignidad a los adultos mayores en sus últimos años de vida. Continúa nuestra misión en este momento con este dinero, es arreglar el pabellón de mujeres, es nuestra prioridad, un pabellón que va a albergar 20 camas para 20 señoras que no cuentan con una red de apoyo y obviamente que sea un espacio muy digno y obviamente acorde a las necesidades para ellos. Estoy feliz y gracias a la Universidad de Magdalena y al padre Mario, porque por eso tenemos lo que tenemos ahí, una cama y comida, porque no le falta a uno la comida. Uni Magdalena demuestra que su labor institucional va más allá de la misión educativa y ratifica el amplio sentido de responsabilidad social, liderazgo y compromiso por el bienestar del territorio. Gracias a la Universidad Magdalena. Gracias señor, gracias a la Universidad Magdalena, que todos nos hablan bien. Gracias por esta donación, con la cual contribuyen a que las vidas de nuestros ancianos sean más amables. La donación se concedió en la socialización de resultados de la campaña Payabamos Todos, realizada en el Salón Parroquial del Centro de Bienestar ante la presencia de los adultos mayores beneficiarios, medios de comunicación y comunidad universitaria. Queremos que tengan permanentemente enfermeros, psicólogos, médicos, odontólogos, que tengan espacio para la recreación, que la universidad tenga este espacio, un espacio de aporte constante. Gracias a la Universidad Magdalena.